Fue una mañana donde las sonrisas y emociones, junto a los que cultivan los sentimientos en los más pequeños, dieron color al encuentro. Así, el dúo Chela y Chopete dieron inicio a las celebraciones por su cumpleaños 15. Ha sido un viaje, un viaje hacia descubrirnos, yo creo, porque para ser actor hay que poner mucho de uno mismo. Y ha sido una búsqueda constante de superación, de caminos, de encuentros y desencuentros, y de mucho amor, porque también esos 15 años, paradójicamente o milagrosamente, comparto la vida con mi esposo, con mi mejor amigo. Como parte de las actividades quedó inaugurada la Expo Caras Blancas del fotógrafo Joandri Sánchez. Nos hemos planificado un grupo de actividades que además comienza también Cumple Sueños, la compañía Cumple Sueños en espera de su quinto aniversario, o sea que hay dos coincidencias importantes, porque Cumple Sueños ha sido como esa última parte de nuestra carrera, como emprendedores esta vez, o sea, devenidos actores y ahora cómo hacer de ese arte un producto comercializable. Y entonces son dos coincidencias maravillosas, vamos a estar el domingo en nuestra peña habitual de Artex, porque tenemos esa dicha de tener un espacio mensual dentro de la ciudad de Cienfuegos, y estaremos entonces, ya tenemos la exposición acá en el Leblanc, estaremos con la peña, organizando encuentros con públicos en lugares, y yo creo que eso va a ser, sobre todo, nuestra manera de celebrar, que es seguir trabajando. La muestra, que estará abierta durante un mes en el Centro Cultural Palacio Leblanc, recoge pasajes del dúo Cienfueguero en sus también 15 años ya de vida artística. Chela y Chopete, o Gilexia y José, con su propuesta escénica Amigos Eternos, han logrado conquistar el corazón de los que a diario les motivan a ser rey. Una familia, muy divertido, son muy cariñosos, y amigables. Me siento muy emocionado, muy feliz, es un orgullo estar aquí, ya que Chela y Chopete son uno de mis payasos favoritos. Me encanta estar con los payasos, Chela y Chopete. ¿Cómo te sientes cuando participas en sus actividades? Me siento muy bien participando en todas sus actividades, jugando con ellos, bailando. Artex, el proyecto de desarrollo local Cumple Sueños, el Palacio Leblanc y la oficina del conservador, reconocieron la trayectoria de esta pareja de actores, en su empeño de siempre apostar por una sonrisa. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Noticiero Cultural.